¡Suscríbete! 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 Hijo, tendido rural, lleva su destino, marcado en su mano, hermano y abuso, tendido rural, tendido rural. Hijo, distinguida concurrencia, honorables gentes, pueblo sencillo, honrome en hacer entrega de esta medalla de oro puro al hombre que ha logrado mantener el orden en toda la región durante los últimos dos años. Por eso, yo lo condecoro. ¡Pueblo de Gatosueros, Nuevo León! ¡Te prometo que durante mi gestión como alguacil de este pueblo, jamás permitiré desmanes, desórdenes, robos y asaltos! ¡Creo haber prohibido el uso de cohetes! ¿A qué vienen los cohetes? ¿Quién fue entre los cohetes? ¡Dos hombres se asaltaron en el banco! ¡No! ¡De modo, le regreso la medalla! ¡Voy tras ellos! ¡Cuando vuelva con el dinero, me la regresa! ¡Que venga su anota, tijera! ¡Que venga su anota, tijera! ¡Sии! ¡Que venga su anota, tijera! ¡Que venga su anota, tijera! ¡Peña que venga su anota, tijera! ¡Voy tras ellos! ¡Vuantos con el dinero! ¡Krecha! ¡Gracias! 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 Ya voy a disparar. El dinero es para mí solo. ¡Entrégate! Ayúdame. Me estoy muriendo. Llega lejos de ti esa arma. El famoso Catrín. Nadie sabe para quién trabaja. El traidor del Puma me balaseó. Se llevó el dinero. Sí, lo vi. Pero tarde o temprano lo alcanzaré. En la seguridad de ahí. ¿Qué quieres? La carta. Llega. Querido hijo, te necesito. Tuve un accidente y he quedado ciego. Si esta carta llega a tu poder, ven a mi lado. Ya no pude volver a su lado. Yo quería volver para... ...para darle el gusto. Y para esconderme. Por favor, por favor. Si te habla así es porque te quiere. Te necesita. Es... Es un viejo sentimental. No digas eso. Y es el momento de hablar así, Catrín. Dile... 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 Ya no, they... ¿La carta de las grises? No... No... Para esconderme. Ven, hijo mío. Te necesito, hijo mío. Te necesito. Que se lo lleve el aire. Cuando lo lleve yo, me hace más falta a mí. ¿Quién viene? ¿Es él? ¿Es él por fin? Es un pedro patrón. Dile que no quiero hablar con él, que no me siento bien. Buenos días, don Pedro. ¿Qué hubo? Quiero hablar con don Pablo. Pues el patrón no se siente bien y me pidió que no lo molesten. ¿Y desde cuándo soy una molestia? ¿Quién está ahí? ¿Pedro Herrera? Ah, eres tú. Vine de visita sin pensar que iba a ser tan mal recibido. No digas eso. Es que en estos últimos días no me he sentido bien. Dime, ¿en qué puedo servirte? Yo vengo a servirlo a usted. ¿De qué se trata? De sus reces y de los cuatreros. ¿Se ha decidido hacer algo por ti, el comisario? No, no, él no puede con esos bandidos. Pero yo sí puedo hacer algo. Te lo agradeceré. Porque ya son muchos robos de animales en tan poco tiempo. Yo puedo comprarle su rancho. A mí no se atreverán a robarme. Te lo dije una vez y te lo repito. ¡No vendo! No comprende que lo van a arruinar. Usted está indefenso, inútil. Mi hijo va a volver y sabrá hacerme respetar. Su hijo. Otra vez con esos sueños. Sé que volverá. Es imposible. Desapareció hace diez años. Ni siquiera se ha tomado la molestia de escribir. Lo más probable es que ya esté muerto. Yo le mandé una carta. Si llegó a sus manos, donde quiera que esté, vendrá a mi lado. Si esas son sus ilusiones, será mejor que venda. No vendo. Y ahora que él va a volver, menos que nunca. Está bien. Ni modo. Hasta luego, don Pablo. Hasta luego. Pero de veras, patrón, ¿usted cree que volverá su hijo? Sí. ¿Qué te le sirve, señor? A una cerveza con un tequila de Chaser. Álvaro. No, ese es el famoso jardín. No sé. Nunca lo he visto. Solo he oído hablar de él. Dicen que así se viste. Y que lleva un sombrero adornado como ese. ¿Y qué? Si es él, mejor ni te metas. Soy mucha merma. Llegar otra vez, pero despacito para que no se esponje mucho. Aquí no se me vea la cara de turista. Pero a propósito de turista, si lo soy, sea lo que sea cada quien, me podría informar dónde queda aquí el rancho de don Pablo Luis. Aquí nomás saliendo a la salida del pueblo, pasando el arroyo y subiendo la loma. Al llegar a un salino grande, se ve la casa. ¿Catrín? Volvió a mermar. A ti te estoy hablando, Catrín. Ni tengo ese apodo, ni me gusta que me hablen al trago. Dicen que eres el más rápido con la pistola, pero soy curioso y quiero comprobarlo. ¿O es que es puro cuento lo de tu valor? Vas a tener que comprobar que eres mejor que yo. No vine a pelear. Vine nomás a tomarme una cerveza completa. Solo los cobardes no pelean. Estás muy joven para morir. Pienso vivir muchos años. Y voy a llevar la gloria de haber acabado contigo, Catrín. Llévenlo con el doctor. No me va a matar. Estás muy joven para morir. Te faltan muchas lecciones para aprender. No olvides esta. Y te deseo que tardes mucho en encontrar a Alcatrín. Llévenselo, llévenselo. Bueno, aquí la merma es plaga, ¿o qué? Mola de la casa para el repón. Buenos días, señor. Buenos días. ¿En qué puedo servirlo? ¿Podría hablar con el señor Juan Pablo Luis? ¿Quién lo busca? Dígale que yo soy... Prefiero decírselo a él personalmente. Voy a ver si puede atenderlo. ¿Quién se boró? ¿Quién es? ¿Quién ha llegado? Pues... Pásen. ¿Quién es? ¿Quién es usted? Señor, yo soy... Mi hijo. ¡Parlo! Por fin. Yo... ¡Pato hijo mío! Si he vivido solo por este momento. Por favor, mayores, señora. Ni se foró. Ni se foró. ¿Ves cómo ha vuelto? Ha vuelto tú que puedes. Míralo. Mira. Mira. Es... Mi hijo. Mi hijo. Por eso... Necesito aclarar muchas cosas. No, después, después. Ya habrá tiempo. Pero es que... Déjame que te toque. Déjame que te toque. Tu cara la recuerdo perfectamente porque la llevo grabada en el pensamiento. Pero... Déjame... Déjame recordarte con las manos. ¿Qué me hace cosquillas, por favor, señor? Sí, has cambiado. Pareces más hombre. Todavía más. Hasta tu voz suena distinto. Está como... Más dura, más seca. Receca porque pasé por el pueblo y no tuve tiempo de mojar mi garganta. Pero yo... Yo... Eres mi hijo. Te reconocería entre mí. Permíteme decir algo, señor. Ahora sí tengo razones para seguir viviendo. Si tú te hubieras muerto... Yo me hubiera muerto también. Mire. Le traje ese reloj. Lo saqué de sus ropas. Sí. Sí. Era mío. Sí, hace diez años cuando te fuiste de la casa me lo quitaste. Pero ahora... Ahora ya te lo regalo. Toma, es tuyo. Es tuyo porque sé que eres distinto. Soy otro. Le aseguro que soy yo otro. Claro, si por eso has vuelto al lado de este pobre viejo. Para alegrarle lo poco que le queda de vida. María. María. Necesito decirle algo muy importante. No necesitas decir nada. Yo te he perdonado. Esta es tu casa. Yo soy tu padre y no hay que agregar nada más. Esto no entiende. ¿Qué tal, Pablo? María. María. Abuelito. ¿Lo ves? Abuelito. Viene a quedarse. Yo lo he perdonado como espero que tú lo perdones. Díselo tú, hijo. Dile que vienes a quedarte con nosotros para siempre. Bueno, yo... Digo... Digo... ¿Pero qué pasa? ¿No son capaces de decirse nada? Olvídenlo, pasa. María es... Es tu marido que ha vuelto. Hijo... Es tu mujer que te ha esperado por años. Anda, María. Dile algo. Me da mucho gusto que hayas vuelto, Pablo. A mí también. Es más... Me siento mucho más... alegre. Bueno, pues demuéstrenlo. Anda, dale un abrazo. Dale un abrazo. Este es el día más feliz de mi vida. Y por primera vez no me importa estar ciego. Anda, dame un abrazo. Dame un abrazo. Después es frigo. Así lo espero. Dice afuero, no seas indiscreto y no veas lo que hacen. Pues, ¿qué hacen? Si las lágrimas no me dejaron ver ni cuando se abrazaban ni cuando se besaban. Anda, anda. Trae, Randy. Trae, Randy. Y tú, María. Tú, anda, lúcete en la cocina para que vea este sinvergüenza de lo que se ha perdido estos años. Anda. Sigue un padre. ¿Qué mujer tienes, hijo? ¿Qué mujer, apá? Con permiso. Buenas noches, hija. ¿Te sorprendió encontrar a María aquí? Pues, en vez de sorpresa yo diría sorpresa. La mía y la que ella se llevó. Lo hubiera visto usted en la cara. No te dije en mi carta que ella estaba conmigo porque me lo prohibió. Dijo que si tú volvías tenía que ser por mí y no por él. Yo, francamente, con ella no contaba. Vive conmigo desde... Bueno, desde... Desde que tú la abandonaste. La abandoné. Mira que... hay la cosa. Vendí las tierras donde tú naciste y compré este rancho donde nadie nos conocía. Ella ha estado siempre conmigo como una hija. Mira, apá. Usted tiene que oírme antes de que las cosas se empeoren. Hágame caso. Nada peor había para mí que tu ausencia. Ahora soy feliz. Bueno, lo sería completamente. Aunque esto sería mucho pedirle a la vida si me... si me dieran un nieto. No haces esas cosas. Sí. Ah, caray. ¿Un nieto? O nomás un hijo de ella pero mío también. Oye, pero tú conoces otra manera, ¿no? Si no conoces más que esa. ¿Por eso? Lo que pasa es que no... no puedo. ¿Cómo? Oye, pero... ¿Pero qué estás diciendo? Que no debo porque el que la hace la paga y no sé si pueda pagarle el daño que le he hecho o el que usted pretende que le siga haciendo. Ella te perdonará si conoceré yo a las mujeres. dijo, ay, ahora llévenme a mi cuarto. ¿Quieres? ¿Eh? Venga por acá. Pero tienes que oírme. ¿Hasta cuándo voy a atender a mi cuarto? Porque tengo muchas sueñas. ¿Pero a mí ya se me fue con la cuestión del nieto? Este es mi cuarto. Ajá. Y el de enfrente es el de María y el tuyo. Este... Ojalá que la reconciliación venga muy pronto. ¿Reconciliación? ¿Esta vez ya empieza la revolución? ¿Qué pases? Buenas noches, hijo. No tienes idea de cómo me siento. Así me siento yo. Más que peor por los nervios. Buenas noches, papá. Buenas noches, y... Usted no se va sin darme una explicación. A eso fui a su recámara. Para mí es muy fácil dar explicaciones. Lo difícil es darle cumplimiento a su suegro porque entonces tendría que explicárselo a usted, al abuelo y al niño. ¿A qué vino a esta casa haciéndose pasar por otro? Si se lo digo no me lo cree. ¿Y si no me lo cree para qué gasto saliva? Quiero saberlo. Y usted va a hablar. Por si es así por la buena. Perdóneme, pero las pistolas me ponen nervioso. Cobarde. Ahora sé que asesinó a mi marido y que vino y que vino aquí cínicamente a ocupar su sitio sin saber que ella existía. Ni maté a su marido ni vengo aquí a suplantar el sitio de nadie. Es más. Si he sabido que usted existía no la hubiera abandonado. Digo ya, con tanto lío no sé ni lo que digo. ¿Qué quiere de nosotros? Nada. Nada. Conocí a su marido. Murió en una balacera yo le di cristiana sepultura. Vine aquí a entregar sus pertenencias y avisarle a su padre que sus últimas palabras fueron al recuerdo de él. Pero don Pablo en su delirio me confundió con su hijo. No le creo nada. Entonces, ¿por qué no me denunció? No le vio la cara a don Pablo. Estaba lleno de felicidad. No pude dar ese dolor de explicarle que su hijo no es más como un impostor. Cuando me di cuenta de la equivocación ya vio, también me aguanté. Ojalá pudiera creerle. Cree uno cuando quiere, cuando no, ni la verdad es buena. Espere. No puede dejar esto así. Ahorita las cosas están feas pero se van a poner peores. Si se va, don Pablo se morirá de pena. Pero sí me quedo. Se trabará del coraje cuando sepa que no soy la persona que él cree. Aquí no lo conoce a usted nadie. Y don Pablo solo cree lo que quiere creer. Pero acuérdese, él no se conforma con ser padre. Quiere ser abuelo. Haga que ese pobre ciego pase los últimos días de su vida felices. Después ya encontraremos algún pretexto para que usted desaparezca. Su sacrificio no será en vano ni mayor que el mío. ¿Tanto lo quiere? Mucho. ¿Se quedará? Pues, ¿cómo le digo que no? Pero que coste. Que coste. ¿Qué? ¿Quién? Soy yo. Nada más quería preguntarte. ¿No está en mi serfo? ¿Aquí, don Pablo? Si usted quiere salgo a buscarlo. No hace falta, no. Que descansen. Después de un viaje largo como que da sueño, ¿verdad? Si viera que yo no tengo nada, pero nada de sueño. No me extraña. Usted no viajó. ¿Y dónde que la cama está? Amplia, cómoda, ansiota. Pero es una sola. Si viera, en las caballerizas hay mucho sitio para dormir. Allá estuve, me di cuenta. Pero usted me trajo hasta aquí. ¿Y qué quiere que hagamos? No sé. Yo nunca he sido casado. Será mejor que se vaya a dormir al baño, ¿sí? ¿Al baño? Al baño. ¿Y yo que ya me había echado el ojo a aquel lugarcito? Ah, no, este es el mío. Ni modo, me iré al baño antes de que me lo ganen. No, sé... ¡Gracias! ¡Despierte cada vez que oiga algún ruido! ¿No vayan a ser los rateros? Los rateros no hacen ruido Entonces despiértese cada vez que no oiga nada No vayan a ser el diablo No vayan a ser el diablo No vayan a ser el diablo ¿Ya se durmió? ¡Ya! Estoy profundamente dormido Lo que pasa es que soy sonámbulo ¿Y habla y contesta dormido? Y a veces hasta me da por soñar de bulto ¡No se acerque! El sonámbulo siempre hace todo lo contrario de lo que le ordenan ¿Entonces acérquese? ¡Ahí voy! ¡Ya lo estoy diciendo para que haga lo contrario! ¡Cloy! ¡Báñate! ¡Cloy! Pero no me ande despertando tan de pronto Porque es peligroso para el sorámbulo Ahí queda y si quedo aquí ¡Cloy! 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 A quien darle el corazón Voy persiguiendo sus sombras Siguiendo tus pasos Por donde tú vas Quiero que seas mi amorcito Nunca te arrepentirás Es tan grande el sentimiento ¿Qué pasó? ¿A quién mataron? ¿No se da cuenta de que es una serenata? Pues ¿quién entiende a las mujeres? Primero me manda al baño y luego me trae gallos para conformarme. ¿No será a mí? No, no vaya a ocupar. Usted no, pero puede que alguna otra persona sí. Ándale. ¿Y quién se atreve a traerle serenata a una mujer casada? No soy casada, soy viuda. Viuda alegre, porque ya le reviví. Acuérdese que usted es un marido falso, que yo acepto por las circunstancias. Marido falso pasa, pero no serenateado. ¿Qué pasa aquí? ¿De dónde sale esa música? Es cosa de Pablo, don Pablo, que quiso traerme gallo de puro romántico que es. ¡Sí, ja, 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 ja! ¡Sí, ja, 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 ja! ¡Ánimo, muchachos! ¡Échenle más duro hasta que despierte! Dame oportunidad, no seas así, prende, que en el amor si quieres ser feliz, prende, ya sé lo que es el cariño, y eres tu mi destino, mi felicidad. Ya sé lo que es el cariño, y eres tu mi destino, mi felicidad. No sé lo que es el cariño, porque ya saqué la milla. ¿Se puede saber qué hace usted en esta casa y en ese cuarto? Pues si es cuestión de preguntas, ¿se puede saber qué anda haciendo estas horas, frenándose en este patio y frente a esta ventana? Es cosa mía. No, y mía también, porque yo vivo aquí y no pago renta. ¿Usted es Pablo Ortiz Jr., el hijo de mi papá y el papacito de... Lo creíamos muerto. Por su avión lo vuelo feo, ni ando ensabanado para que se me confunda de fantasma. Perdóneme, señor, creo que me equivoqué de ventana. Yo no lo creo. Estoy completamente seguro. Vamos, muchachos. ¿Cómo la vio? ¿Con qué derecho se atreve a meterse en cosas que no le importan? Con el derecho que me da a ser el metiche de su marido. ¿Cuál marido? Usted no es mi marido. Pero usted me pidió que me hiciera pasar como tal. Un marido hasta cierto punto, sí. Pero eso de los pretendientes serenateros está al centro del punto, no faltaría más. ¿Hasta dónde va a llevar las cosas? Calgúle nomás. Están empezando y se van a poner mejores. En busca de un amorcito. Mira aquí. ¿Sí? ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Para qué el experimento? Si aquí es donde... Me siento mejor. Así está la cosa, hijo. Me destruyen los sembrados. Me roban las reces. Me traen por la calle de la amargura. El día no está solo, vaya. ¿No está solo? No sé. Y eso es lo que me alegra. Y que ya no recordaba lo que era ser feliz. ¿Eres tú, María? Soy tú, don Pablo. Ah, vaya. ¿Y la señora María? No ha regresado del pueblo, patrón. Ah, vaya, vaya. ¿Sabías que había ido de compras? ¿Sí? Ah, sí, sí, sí. Sí, me pidió permiso para ir al pueblo. Iba de compras y me iba a traer una sorpresa. Y sería bueno que fueras por ella. Sería bueno... para darle la sorpresa yo. Voy y vengo, papá. Con su permiso, usted. Que Dios te bendiga. Buenos días, María. ¿Cómo se va, Pedro? Ya está todo cargado, señora. Entonces date la vuelta hasta que te llame. Yo te avisaré, mi hijo. ¿Por qué me ocultaste que había vuelto ese hombre? Porque no lo supe hasta que no llegó. Él no tiene ningún derecho sobre ti. No es tu marido. ¿Qué estás diciendo? La ley dice que un hombre que desaparece por más de siete años es un hombre muerto. Me lo dijo mi abogado. Muerto. Pero regresó vivo. ¿Y entonces? ¿Lo nuestro cómo queda? ¿Lo nuestro? Hace tiempo que ando detrás de ti y tú me alimentaste. Creo que como viuda te pude haber dado alguna esperanza. Como mujer casada, todo se acabó. ¿Crees que es tan fácil terminar conmigo? Creo que es fácil terminar con lo que nunca empezó. Espera. Esto tenemos que discutirlo. No tenemos nada que hablar. Pablo. Pablo. Te presento a don Pedro Herrera. Es amigo de la familia. Creo que ya te conozco. Sí, lo vi desde que llegué. Noche, lo volví a ver. Y ahorita lo sigo viendo. Justo en conocerlo. ¿Puedo invitarle a un trago para celebrarlo? ¿Cómo no? No, para que me conozca mejor. Ahí lo alcanzo. Con permiso. Otra vez se te hace de nada. Me parece natural. Es rico y manda en el pueblo. Además, yo parecía viuda. Sí, pero el que se mete con viuda se le aparecen los difuntos. Váyate, para la casa. Voy a echarme mi trago. Miren bien al hombre que va a beber conmigo. Hay que darle su leccioncita. No se preocupe, jefe. Hola, pues aquí. Siéntese. Gracias. ¿Qué va a tomar? Lo que usted guste. Para seguirle conociendo sus gustos, yo pago. En la mesa en que yo me siento. Solo mi dinero es bueno. Pues vámonos para otra mesa. ¿Eh? Yo invité. Vamos jugándola. Y el que pierda paga para que no haya fijón. ¿Hecho? El cubilete. Y dos coñac. Sin mermarle. Y sin espuma. Perdone que me meta en lo que no me importa, pero él ordenó que se fuera a su casa. No faltaba más, ni que fuera mi... Pero es que es su marido, ¿no? Pero por eso mismo, no hay que dejarlo solo. Anda, ni sé, fuera de lo que te digo. Sí, señor. Salud. Salud. Me ha informado que es usted el amo de este pueblo, o me equivoco. Tengo un poco de influencia ahí. Mucha suerte. Entonces, ¿quitamos para salir? No, sálgale. Ahí lo sigo. Tres tases. Acá hay que malas tempestades tienen. ¿Puedo tirar con la zurda? ¿Como guste? ¿Dado por dado? Claro. ¿Coste? Me han dicho que por estos rumbos hay muchos cuatreros y poca autoridad. Son díceres. Ah, es el primero. Empiezo bien. A ver cómo sigo. Vaya. Otro. La suerte favorece a los inocentes. Esa clase de suerte no dura. Veremos. Tres tases. Empatamos. Viene el desempate. Si sigo con esta suerte, puedo aspirar también a evitar que los cuatreros sigan robándose las torreses de mi apá y que sigan molestando a la nuera de don Pablo Ortiz Osella, el padre de quien palabra. No será demasiada suerte. Estápelo. El esperado. Cuarto axe. Yo gané y usted perdió y como perdió, pues ya pagó. A ver si mira por dónde anda. A ver si no anda por donde no miro. ¿Me está echando brava? ¡Quieto! Esta pistola trae bala, bala que hace agujero, agujero, que enferma, enfermedad que mata. Quítense las armas o se las... ¡Oíse! ¡Dileuco! ¡Retoje toda la artillería! ¡Muévele! No siempre va a tener esa suerte, amigo. Les voy a dar la revancha, pero a mano limpia, para que no haya correderas de sangre. Aquí le empiezo. Contigo el más tosco. Déjate venir. ¡Sí! ¡Por favor! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Eh! ¡Dijimos que vamos a limpiar! ¡Bajo en el sueco! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué espalada! ¡Tarado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, espalda después, por favor! ¡Muy, espalda! ¡Espalda allá! ¡Ven a la espalda! ¡Ven a la espalda! Miséforo, mi arma. Y nos vamos con Perú. Porque en esta cantina hay muchos braveros. Adelántate, miséforo. Acercaremos. ¿Usted qué está haciendo aquí? ¿Le dije que se fuera para la casa? Ese miséforo me dijo. ¿Yo? ¿Cuándo? Aunque tú le dijiste que se quedara. ¿Qué clase de amigos? Conquístalo. Digo que yo cuando vi que entró a la cantina me quedé por aquello de las dudas. Pues como yo hace mucho rato que la mandé a su casa, hago de cuenta que ya llegó y no sé qué está haciendo aquí. Y como yo vine solo y siempre ando suelto, ahí nos vemos. ¿Usted con quién vino? Es que ella se quedó porque yo... Conmigo no, ¿verdad? Es que le dije yo... Entonces váyase con ella. Pero es que ella no... Yo tampoco. ¡Alcáncela! ¡Que la leyen! ¿Y usted cómo se los echó a la bolsa? Y guardó el piso con ellos y los amontonó en el suelo como si fueran basura. ¡Es solito! Sí, si lo vi ni se fueron. ¿Sí? Eso me preocupa. Es demasiado hábil para ser tan bueno. Señora, es su marido. ¡Y es todo un hombre! Ya debe ir a conocerlo. ¿Cómo? Como hombre, sí. Como marido. Ah, caray, pues cómo está eso. Su cafecito, don Pablito. Gracias, Dupita. Está calientito, como a mí me gusta. Endúlcelo con una mirada. ¿Manda algo más, don Pablito? Nada más. Vete a la cocina. Sí, señora. Cuando quiera pedir algo, te lo pide a mí. Que por algo soy su esposa. ¿Esposa? Hasta cierto punto. Sí. Pero eso de que me ande coqueteando con las criadas, está dentro del punto. ¡Má! Bueno, hasta lo que no come le hace daño. ¡Hostia! ¡Pablito! Agua. ¿Están ahí? Sí. ¿Están contentos? ¡Mucho! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Juntos y contentos! ¿Qué dicen? Así. Así. Así ya comprendo. Están muy robustos. ¡Épale! ¿A dónde vas con los ojos cerrados? Son los bateros. Voy a avisarle a don Pablo. Ya me lo avisaste a mí. Con eso basta. Y no quiere que le avise a nadie menos de ella. De esos cuatreros me encargo yo. ¡No! ¡No! ¡Woooh! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! El hijo de don Pablo agarró a Damian y a Ruperto y los llevó amarrados a la cárcel, don Pedro. ¡Qué imbécil! Menos mal que en la cárcel están seguros. Ahora pierden. Sí. No se preocupe, don Pablo. Ya le tengo buena razón de su hijo. Me dicen que lo vieron en el pueblo llevando a buen recaudo a dos cuatreros. Ya me esperaba yo eso. Un hombre así no se juega. Bueno, pero ¿por qué tarda tanto? Vendrá en camino. Yo le preparé esta fiesta sorpresa y él se anticipa dándome otras sorpresas mejores. ¿Otro bocadillo, doña Suelda? Sí. Te lo agradezco hijita, pero no quiero pasarme de peso. ¿Qué? ¿Qué tal te va con tu nuevo marido? No es nuevo, pero... Pero sirve. ¡Patrón! ¡Ya llegó Pablito! ¡Ahora muchachos, ya saben! ¿Qué pasó con usted? Su papá está de impaciente. ¿Llora? No se trata de llorar. Se trata de estar alegre. Hácelo. Hácelo. ¿De qué se trata? ¿Volvió a agarrar la parranda o qué? Nada de eso. Nada de eso. Señores, voy a presentarles al motivo de esta reunión. Mi hijo. Mi hijo. ¿Sorprendido? ¿Por la fiesta, sí? Lo que no me sorprende ya es volver a encontrarme al mismo tipo, el de la serenata. Es un invitado. Y tengo la obligación de atenderlo. ¿Me permite bailar con el agasajado? Ah, permítame atender a las invitadas. Es un honor para mí bailar con el famoso hijo de don Pablo. Es que no soy ni lo uno ni lo otro. ¿Cómo dijo? Que no soy famoso ni bailarín. No se preocupe, yo le enseño. Pues a ver si aprendo. Ya que tu marido es tan obligado a un criterio, aunque por que ir con las visitas, descuida a las de la casa, ¿me permites ayudarlo atendiéndote a mí? ¿Bailamos? Claro. Suyo patrón. No se preocupe, yo le enseño. Pues que no ve, padrón. ¿Cómo que que no ve? Digo que no veo bien. Ah, pues está bailando, padrón. ¿De qué? Muy juntito. Pues don Papito, muy peigadísimo. Pero, pues doña María, pues no, y menos más. No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. Que se pegue bonito a su compañero. Óigame, no. ¿Por qué no? Pues porque... Pues ya se va a acabar la pieza. Bueno, pues tráete la guitarra. Sí, patrón nuestro. A ver si a la otra bailamos la otra. Claro, si siempre tuviste una preciosa bulta que no. Pues sí, pero la perdí. Y no siento haberla perdido, sino pobre, en el que se vaya a encontrar. Ayúdenme a convencerlo. En los tiempos de otros tiempos, para cantar al amor, se ponía en la garganta, un torrente de la garganta. Soy así, de voz. Hoy los tiempos son distintos, y a mi voz no es de tenor. Pero soy más aventado, aunque ahora que ande peor. Qué bonito, borgo de ella. Borgo de ella. La cerveza en la botella. La botella. La botella. En una barra de hielo, la cuenta van a apuntar. Póngale una, un delfino, hombre tan tío. Póngale otra, Nicolás, una nomás. Y al por donde va el castellano. No disparame, por que vaya a contar. Por que vaya a contar. No tiene nada de malo tomarse una copita cuando a uno le da por estar contento, estar alegre. Malo que le da por pelearse o por no pagar. Como mi primo Jacinto es baldeado, ya borracho le importa poco. Se toma una pa' abrir boca, otra pa' mojar labio, otra pa' calentar estómago. Y el cuarto pa' ganar valor, pues el quinto también lo va a hacer impiado. No le den más a Juanón, el borracho. Cada vez que cervecella, que no puede ver por ella, porque se le brunta el sello. Al saludo de los amigos, con todos quiero brindar. Recibí su recado y aquí estoy. Por fin llegaste, Puma. Me haces mucha falta. Ya sabes que yo estoy cumplido con mi trabajo. ¿De qué se trata? Un hombre me estorba. Quiero que lo elimines. Se lo por muerto. ¿Quién es? Pablo Ortiz. ¿El viejo ese que está ciego? No, no, el hijo. Se llama también Pablo Ortiz. No puedo matar al mismo hombre dos veces. ¿Cómo? Yo creo que estás confundido. Yo no. Pablo Ortiz, hijo, era el Catrín. ¿El famoso bandido? El mismo. Solo que ahora está muerto. No, vive aquí en el rancho con su padre. Y es necesario que deje de vivir. Se me hace difícil, pero lo haré. Solo que a doble precio. Por lo visto, ese tipo es muy corrioso. Por eso te busqué a ti. Y por el dinero, no te preocupes. Con que el Catrín. Rupita. Mande, don Pablito. Te voy a hacer una pregunta de sopetón. Dime, ¿tú tienes novio, pretendiente, primo de confianza o peores nada, chamaca? No, don Pablito. ¿Cómo se le ocurre? A mí sí. Lo que me pregunto es, ¿cómo no se le ha ocurrido a tus novios, pretendientes o primos de confianza teniendo las gracias que te adornan? Ay, don Pablito, ¿qué cosa dice usted? Dice decir más cuando quieran oírme. Pero usted es un hombre casado. Casado, pero no apestado. Ay, ¿qué cosa dice usted? A ti te ha de gustar mirar la luna. No quieres que salgamos a verla. Pero ahorita es de día. Mejor dicen que el sol es muy beneficioso. Ya ves, don Pablito. Ay, ¿qué cosa dice usted, don Pablito? Pase en contra. Me di cuenta que estaba aquí desde que llegó. No, no tenía por qué romper el florero. Ni hay razón para esconderse y escuchar pláticas de negocios. ¿Negocios? Desvergonzado. ¿Cómo se atreve bajo mi propio techo a seguir enamorando a las criadas? Porque no, soy soltero. Serio, guapo, decente, sin vicios. ¿Quién era de merecer? Recuerde que para todo el mundo, usted es mi esposo. Para todo el mundo. Menos para usted y para mí, y eso también cuenta. El odio. Vaya, vamos mejorando. Si no me la gana. Pero más vale el odio... ...que la indiferencia. ...que la indiferencia. ¿Quién? ...que la indiferencia. ...que la indiferencia. ¡Momento! ...que la indiferencia. ...que la indiferencia. ...que la indiferencia. El Catrín Lo veo, no lo creo ¿Te lo dije? Pues va y compre lo que necesite Que su cochero, el que la trajo Su marido, el que va a quedar a deber la cuenta Su cargador, el que le va a ayudar con sus bultos Su gato de Angora, aquí le espera Ay, permítame Bueno O negocios son negocios Buenos días, Pablo ¿Qué hubo le? Consuelito Oye, ese no es el Catrín ¿Estás loco? El mismo viejo dio una fiesta para presentarnos a su hijo ¿Sí? Pues ese no es el Catrín Trabajé con él muchos años No lo voy a conocer ¿A qué es el Efe Gonzalo? Hoy lo voy Es mi día de suerte Un impostor ¿Pero por qué? O quién sabe Pero te lo dije Al Catrín lo maté yo mismo ¿Entonces contamos con usted, Pablito? Nada le contamos Cuenta usted conmigo enterito Me dará mucho gusto ayudar a las obras de la iglesia Después habrá un baile Y como usted baila tan bonito Le guardaré una pieza ¿Tambas una? ¿Qué números con más o qué? Bueno, todas las que usted quiera Digo, las que le dejen bailar Si no me dejan, me dejo Pero cuando yo me dejo Nada de ahí la dejamos, ¿no? ¿De veras? Es usted maravilloso Ya me irá conociendo mejor Un poquito de su petón Mientras tanto, dígale al señor cura Que le mandaré una peonada Para que le ayude en sus trabajos Muchísimas gracias ¿Qué pasó? Eso nos hace así de repente Porque da susto Despacito para que dé gusto Tú mátalo Si es un impostor Será más fácil arreglarlo todo ¿Cómo pasamos, eh? No, no, no Puedo regresar sola ¿A poco se enojó Porque Consuelito Viene a invitarnos A la carnet de la iglesia? ¿Y qué? ¿Lo del beso Formaba parte de la invitación? Bueno, ya para acá sí El equipo ya fue Para apartar localidades ¿Ricos? ¡Oh, qué hija! Pero qué suerte tan dispareja Primero me besan Y luego me pegan Perdón de que me está gustando La mala vida No habíamos conversado mucho Tú y yo Estos últimos días Es verdad, don Pablo Comprendo que hay días En que No hay tiempo Para contarse nada Porque Son precisamente Cuando ocurren las cosas Que 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 va uno a contarse Después Y dime Dime ¿Cómo va Todo? ¿Todo? Bueno, si no quieres Decírmelo todo Cuéntame algo Por lo menos Algo de ¿De qué? Pues De Todo De mi hijo Que es todo Para ti y para mí ¿O no? Pues Todo va muy bien ¿Sabes algo, María? Dios Ha cambiado la vida De mi hijo Para bien Parece Otro hombre Más entero Más cabal Sí Es cierto Es otro hombre Sé que no soy Más que un viejo Metiche Pero Dime ¿Vendrá Pablito Antes de que yo Termine mis días? ¿Pablito? Pero Si ya lo tenemos aquí ¿De veras? Yo no lo esperaba Tan pronto Y yo no me refería A ese Pablito Que Que usted piensa Y yo pensaba En el En el que ya llegó Pues yo estaba hablando Del que está Por venir Ya llegué ¿Por qué me cortan? ¿O a poco estaban Hablando mal de mí? Hablaba con María Del otro Ándale Ya se supo Del que anda rondando No No me hagan caso Son sospechas mías Que me parecen Muy naturales Pues sí Tratándose De una mujer Tan joven Y tan hermosa Como María Y de un hombre Como tú Claro Para eso soy aquí Para poner cada cosa En su sitio De eso me encargo yo ¿Qué? Es lo que yo quería Oír No No, no, no No se molesten Me voy solo Si aparece Sé que hasta veo De la alegría Que me anda No le haga mucha confianza Porque es el pozo Pero no se dio usted cuenta Que mientras usted hablaba de una cosa Don Pablo Estaba relacionando con otra No hablaban del otro No dice otro Que tanto le molesta A usted por lo visto Ah, entonces no se hablaba Del influyente don Pedro Ni del sacrificado Pablo O sea, el señor Sino de quien realmente Le molesta a usted De Pablito El esperado El obligado Recuerde usted que yo le pedí Y usted aceptó representar una farsa Sí, la farsa del marido Y la esposa hasta cierto punto Ante un suegro Que no está tan fuera del punto En pretender convertirse en abuelo Y punto Yo creo que damos punto final A esta plática ¿Quieres? ¿Y por qué tan bruscamente? Recuerde que las farsas Sobre todo siempre tienen Un final feliz Pongámosle Punto y seguido Para no salirnos del punto Si usted y yo Nos hubiéramos conocido En otro tiempo En otro lugar Pero no ha sido así Pero si no hubiera sido Que padre Usted no tan viuda Que para mí es lo de menos No soy tan exigente Pero no tan asediada Por ese don Pedro Que para mí es lo de más Pues sale sobrando Ni tan apurada Por ese suegro Tan simpático Pero tan apurón Ahora que para mí Es lo de menos Pero para mí Si es lo de más No por el suegro Por el hijo No tan hijo No tan hijo No tan hijo de mi suegro Por otra parte No tan marido Por otra parte No estamos en otra parte Estamos aquí Y aquí es donde Usted me ha conocido No lo olvide No, no Ya me lo recordó Pero para mí Es lo de menos Pues para mí Es lo de más Señor ¿Mandaba algo malo, Fabrito? Si te mando no va Mejor recluyete En tus habitaciones ¿Malas noticias? No, que va Este es la esposa Del boticario Es muy amiga mía Está en un problema La voy a ver mañana Con permiso Voy a mi cuarto ¿Me acompaño? Yo también voy Por ese rumbo Es más En ese mismo cuarto Vermo yo Hasta cierto punto No, no 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 No, no, no. Ni una palabra de esto a nadie en este foro. Ni a... A nadie. Confía en ti. Tú ten confianza en mí. Y no desconfiará. Pierde cuidado. Te agradezco mucho que hayas venido. ¿Por qué me sacas de mi casa a estas horas con un mensaje tan extraño? Por dos razones. Porque sé toda la verdad y porque te quiero. Y estoy dispuesto a conseguirte a como dé lugar. ¿Qué es lo que sabes? Que ese individuo que pasa por ser tu esposo, no lo es. Y tampoco es el hijo de don Pablo. Mientes. Si miento, ¿por qué viniste? Por curiosidad... Será mejor que hablemos claro. Tu marido está muerto. Y por lo tanto eres una viuda. Será mejor que te cases de nuevo puesto que eres joven y bonita. Y tendrás que casarte conmigo. Y si me niego, tendré que decirle la verdad a don Pablo. ¿Sabrá cómo lo engañaron vilmente tú y ese tramposo que se hace pasar por su hijo? No. Eso no lo hará. ¿Crees que no? ¿Ya llegó? ¿Me puede decir qué hora de llegar son estas? ¿Pero qué está usted haciendo en mi cama? ¿Nuestra cama? Como marido a medias que soy, creo que tengo derecho a usarla. Si quiere, cuando usted no está... Salga inmediatamente de ahí. ¿Cómo no? Nomás que cierre los ojos porque no traigo pijamas. ¿Qué? No vea por entre las pestañas. ¿Qué? 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 Ya. ¿De veras, de veras? Tóqueme para que se convenza. Romualdo, por favor. Es necesario que se vaya del rancho hoy mismo. Ajá. Ya se cansó de mí y ahora hace lo que todas me arroja a la calle después de haberme quitado los mejores días de mi juventud. Por favor, se acabó el juego. Alguien en el pueblo lo ha reconocido y sabe que usted no es el hijo de don Pablo. Si no abandona el pueblo hoy mismo, le dirá la verdad a ese pobre viejo. ¿Y quién es el chismoso? No, no puedo decírselo. Solo imagínese la pena que sufrirá don Pablo cuando sepa de la... de nuestra mentira. Y don Pablo está... antes que nada. Antes que usted y que yo. Se lo ruego. Hágalo por mí. Así menos me voy. Bandidoso, petulante, engreído. No se da cuenta de que si lo besté, fue para que me obedecieran. ¿Estás segura que por eso fue? Porque otra cosa había de ser. ¿Se irá mañana? Ahorita mismo. Es más... Deme ya por ello. Y jamás ha aparecido. Gran hermano. Es la primera vez que me dan las gracias por no hacer nada. Y por correr. 啊. ¡Gracias! Buenos días, María Él se fue Sé que no volverá a amar Están cumplidos tus deseos, Pedro ¿Y qué le dirás a don Pablo de la desaparición de su falso hijo? ¿Que volvió a irse? ¿Que el deseo de correr aventuras volvió a dominarlo? Muy buena explicación ¿Y de nuestro matrimonio qué? Te ruego que esperes un tiempo Jamás le negaría nada a la mujer que amo Esperaré un tiempo naturalmente muy corto Porque el amor es muy exigente He cumplido Espero que sabrás hacer honor a tu palabra Y don Pablo jamás sabrá lo que sucedió No me gusta que me tacone yo por la espalda No pensé hallarte tan pronto, Puma ¿Qué? ¿Nos conocemos? Yo sí, tú no sé Soy el comandante Tijerina ¿Usted? ¿Yo, Mero? ¿Y qué? No tiene nada contra mí Nomás un asalto donde tú ya sabes Y un asesinato Ya sabes de quién ¿Y qué? No tiene pruebas Solo la ventaja de la pistola en la mano Cumplo con mi de haber He oído hablar mucho de usted, comandante Pero nunca supe que fuera ventajoso ni cobarde Me jure a demostrar que no lo soy Y te voy a dar una oportunidad más Y me dices dónde está el dinero del banco de Guatazueros El dinero está en mi cuarto en el hotel Vamos por él Lo gana, comandante Vamos, sígame Muy, comandante Tijerina Llame rápido al comisario ¿Qué? Gracias. ¿Puede pasar? Por permiso. ¿Qué hace usted aquí? Vine a despedirme y ya ve cómo soy de atento. No hacía falta. Dese por despedido y lárguese de este pueblo. Parece que no me expliqué bien. Dije que venía a despedirme porque el que se va es usted. Oye, bien sabe que tengo todos los haces en la mano. No será la primera vez que pierde teniendo haces, acuérdese. ¿Quiere que le diga al viejo quién es usted y qué clase de sucia mentira ha tramado? No creo que tenga tanta facilidad de palabra ni tiempo. No podrá. ¿Y cómo lo va a impedir? Así. No, 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 no. Y vale más que mañana mismo te vayas de este pueblo porque regreso para darte otra medicina. ¿Cuándo? ¡Levántate! No se saldrá con la suya. En este pueblo hay autoridad. Yo también soy autoridad. Comandante Romualdo Tijerina de Gatos Güeros. Y ya supe que todos los cuatreros trabajan para ti. Pasa y la taran. ¡Vos! ¡Vos! Usted gana. Gana la ley. Con o sin autoridad. No me gusta abusar del cargo. No entiendo por qué Pablo ni siquiera se despidió de mí. Dijo que tenía una buena oportunidad para mandar las redes por ferrocarril. Y él mismo quiso encabezar el arreo. ¿Y por qué no me lo explicó? Bueno, no había tiempo. Dijo que le escribiría. Hay algo raro en todo esto que no me gusta, María. No supimos retenerle. ¿Volverá su vida de antes? No, no. Eso no. Nunca será lo que fue antes. Tienes razón. Debemos confiar en él. Don Pablo, discúlpeme. Me voy a la recamada. Voy a hacer algunas cosas. Ven, hija. Ven. Patrón, aquí está don Pedro. Quiero hablar con usted. Dile qué pasa. ¿En qué puedo servirte? De nada. Me voy del pueblo, pero antes quise hacerle un favor. El que usted cree que es su hijo, no lo es. Es un rural apellidado Tijerina, que se ha hecho pasar por su hijo, seguramente para quedarse con sus tierras y con María. ¡Nixtes! No tengo tiempo que perder. Lo que digo es verdad. Y no le será difícil comprobarlo. No, no es verdad. No puede ser verdad. Pero lo es. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué vienes a castigarme de esa manera, Pedro? Porque nunca me ha gustado quedarme sin la revancha. Adiós, viejo tonto. ¡No, espera! ¡Viene que mientes! ¡Pedro! 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 ¿Qué pasa, patrón? ¿Qué tiene? ¡Pedro! 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 Eso es lo que yo llamo un gran abrazo Hasta cierto punto Yo, yo que pensé que estaría tan lejos De que tan lejos es Pedro Se fue y dudo mucho que vuelva ¿Cómo? De verdad ¿Pero cómo lo logró? Sistema tijerina Un poco de conversación y uno que otro manazo Para no hacer muy aburrida la plática Y... ¿Lo convencí? Ahora el que se despide es otro Vine a eso Al que mucho se despide Pocas ganas tiene de irse No quise marcharme Con un cargo en la conciencia y venida A confesarme con Pablo que yo... ¿Con Pablo has dicho? Soy tu padre No... No lo es No lo soy Acabo de saberlo Vivía muerto en vida cuando se apagaron mis ojos Y volví a morir a saber la verdad No... No eres mi hijo Pero eres el hijo que yo soñé tener Y por un momento volví a engañarme Al pensar que volvías para quedarte No ha pensado lo... Lo que él sentirá cuando usted se vaya No conocí a mi padre Ni a mi madre para que me hubiera hablado bien de él Pero cómo me hubiera gustado Que fuera como usted, don Pablo Gracias Comandante No me diga comandante Dígame hijo Para que sí Sea El padre El esposo De su nuera O el suegro De la esposa de su hijo Digo Hijo Mamá Mamacita Como Aldo no lo tiene Ni padre Ni madre Amor que se tiene Ni perro que la cree Como Aldo no lo tiene Ni padre Ni madre Amor que se tiene Ni perro que la cree Hermano y amigón Venido rural Ahora sí En el nombre del pueblo Vale, agarraste chamarra, camisa, camiseta y cuero Pueblo de gatos fueros Nuevo León Ahora sí Aceto esta medalla Porque me la gané a ley Cumpliendo con un compromiso policiaco Me alejé de este poblado Pero ahora ya estoy aquí Revuelto con el ganado Y no vine solo Traigo también A la señora de tijerina Osellas de la esposa de quien habla Y para hacer honor a esta medalla Les prometo Que durante mi función Como alguacil de este pueblo Jamás permitiré Que haya desmanes Escándalos robos Ni a todos Otra vez Esta vez Si son fuertes Mi comandante Aprovechamos el ruido Dicen que con el ruido Ni los besos Se oyen La señora de tijerina La señora de tijerina Y la señora de tijerina La señora de tijerina La señora de tijerina